¡Eh! ¡Spiderman! ¿Puedes ayudarme? Mi compañero lleva desaparecido desde la fiesta de Halloween. Vale. ¿Cómo se llama? ¿Última ubicación conocida? Se llama Carlos. He llevado a cabo una búsqueda con reconocimiento facial en las redes sociales. Mira, te envío lo que he encontrado. Muy listo. ¿Cómo te llamas? Philip Chang. De acuerdo. Encontraré a Carlos. Si sabes de alguien más que esté desaparecido, házmelo saber. De acuerdo. Parece que tengo que encontrar la ubicación de esta imagen. Se ve la estatua de la libertad, así que debe de estar bastante al sur de aquí. No está cerca de la universidad. Seguramente se trate del distrito financiero. Árboles junto al agua. ¡Philip! Me dirijo al punto en el que se tomó la foto. ¿Cuándo se tomó? Hace media hora, al parecer. Buena heurística. ¿Has hecho ese rastreador facial por tu cuenta? Sí. Es mi proyecto de tesis. Espero que me ayude a encontrar un trabajo. Si funciona, cuenta conmigo como referencia. ¡Suscríbete al punto en el que se tomó la foto. ¡Suscríbete al punto en el que se tomó la foto. ¡Suscríbete al punto en el que se tomó la foto! ¡Suscríbete! 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 Ese es el último. ¿Qué ha pasado? Todo iba bien y de pronto... Tanta rabia. No podía pensar con claridad. Ya se ha terminado. Pero mejor si dejas internet de lado un tiempo. No voy a poner la imagen. Spiderman, mi rastreador ha seleccionado a más personas que estuvieron en la fiesta y podrían estar... Ya sabes, este es Ethan Albrecht, auxiliar de bioquímica. No ha aparecido por clase. Mi software lo ha reconocido en una foto, pero hay otras de la misma ubicación en las que ya no aparece. Es nuestra mejor baza. Intentaré encontrar ese lugar. Gracias. La foto de Philip vuelve a ser mi única pista. Debo encontrar esta ubicación. La foto muestra unas vías de tren elevadas, como las que hay al este de Harlem. Spiderman, he hablado con Carlos. Se sentía bien hasta que llegó a la barbacoa. Lo que le afectara lo hizo después de la fiesta de Halloween. Una reacción retrasada. Eso no es nada bueno. Podría haber bombas de relojería contaminadas por todo Manhattan. Parece que hay un puente al final de las vías. Las creates un puente aérea cuántica. ¡Vamos allá! La contaminación de Lee es terrorífica. Nadie está a salvo. Conozco muchos neoyorquinos antipáticos, pero esto es otro nivel. Menos mal que tengo a Phillip ayudándome. Tiene unas habilidades impresionantes. Veo unas vías de tren elevadas. Quedan al noreste de la ESU. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí que voy por buen camino! Tengo que seguir las vías hasta el lugar donde se tomó la foto. Ahí está. No hay estudiantes contaminados, pero parece que han pasado por aquí. ¿Qué ha pasado? Unos maníacos desquiciados. ¿Irían colocados o algo? ¿Han salido corriendo calle arriba? Debo encontrarlos antes de que hagan aún más daño. Ahí están. Acabemos con esto. No. No puedes hacerme la año de proteger. No puedes hacerme la año de proteger. No puedes ver a los demonios que te rodean. Le ha contaminado a mucha gente en la fiesta de Halloween. Cuanto antes os devuelva a la normalidad, mejor La puerta está cerrada, no hay tiempo para ser educado Creo que ya está Estaba tomándome un café Pensando en la vez que me atracaron Y vi una enorme multitud Y fue como si alguien hubiese pulsado un interruptor Ahora te encontrarás mejor Y quizá deberías cambiar a descafeinado ¡Soy una gran alciradora! Hola Spiderman, hay otro estudiante desaparecido El último desaparecido en combate es Steve Hopkins Me preocupa porque unos tipos de la banda de Tomston Han estado traficando en su barrio últimamente Es una zona tranquila y Steve lo odiaba Pero le daba miedo hacer cualquier cosa Si está contaminado, podría haber descargado su furia en ellos Y será él quien saldrá herido Esa es la última foto que subió Steve No hay más rastro después No he encontrado nada más reciente Probablemente esto es el Upper West Side Creo que... Tengo que ir al norte ¡Felip, ¿qué puedes contarme de Steve? Es un chaval pequeño No haría daño a una mosca Ni creo que pudiese si quisiera Esos traficantes podrían aplastarlo Además no creo que pueda aguantar mucho Hay que darse prisa El Upper West Side está al norte de la ESU El Upper West Side está al norte de la ESU Este Steve tiene toda la responsabilidad sin ningún poder Espero poder llegar a tiempo Los de Tomston no tendrán la capacidad antibalas de su jefe Pero son casi tan letales que... El Upper West Side está al norte de la ESU Este es el otro lado de la ESU Este es el otro lado de la ESU El Departamento de la ESU ¡Suscríbete! A este chico se le ha subido la contaminación a la cabeza. Tendré que rescatarlo para curarlo. Esos tipos van armados. Quizá pueda eliminar a algunos sin ruido. Dulces sueños. ¡Ah! ¡Me duele! ¡Dale! ¡Se acabaron los juegos! ¡Dale, Valveros! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Ya está, Steve! ¡Vamos a...! ¿Steve? ¡Venga ya! ¡Acabo de salvarte! Esto es lo que se llama mano firme. ¡Dios! ¿Qué he hecho? Siempre he tenido un problema con estos tipos. Pero anoche quería matarlos. De modos que no quiero ni recordar. No te preocupes, no es tu culpa. ¡Vale! ¡Las cosas están más o menos controladas! Quizá Peter debería pasarse por el laboratorio. ¡Spiderman! ¡Eh! ¡Spiderman! Spiderman, hay muchos más estudiantes desaparecidos. Hoy no vino nadie a la reunión del club de debate. Han desaparecido todos. Un ataque coordinado. Las cosas van a más. ¿Cuál fue su última ubicación conocida? El presidente del club, Harold, aparece entre las fotos de un turista. El de la foto es claramente el puente de Brooklyn. Eso queda al sureste de la universidad. Un saludo para mi abuela. Tengo que ir al extremo sureste de la isla. Tengo que ir al extremo sureste de la isla. Puedo dirigirme a la costa esta. Distribios a la zona del puente de Brooklyn. Solicitamos refuerzos. Hay que darse prisa. Hay que darse prisa. Deben de ser ellos. El camión tiene una fuga de gasolina. Si explota, volará toda la manzana. Cuando golpean el camión producen chispas. Me estáis poniendo en peligro. Y ya está. ¿No tenéis nada mejor que hacer que saltar por los aires? Tengo que alejarlos del camión. Me liberó y te liberará aquí también. Por si no lo sabéis, inflamable significa que puede arder con facilidad. Gracias. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero no podía detenerme. Suena al típico estudiante universitario. Ahora estarás bien. Unión Square Spiderman, tenemos una situación de crisis El equipo de fútbol americano salió a un partido Y no volvió Los autobuses están abandonados Equipos, seguidores, personal Un ejército para Lee ¿Alguna pista? Alguien ha reconocido al quarterback, Brad Davis Publicó una imagen Espera, aquello parece el arco de Washington Square Creo que está junto a la ESU Soy como una manada de lobos Cuanto más dura es, lo más probable es que muera alguien ¡Te mataré! Ya lo verás Cuántos jugadores tiene la plantilla Por una vez desearía que tuviésemos menos seguidores ¡Alguna pista de violencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Predtrueba el agua y esta vez! ¡Gracias! ¡Oque no! ¡Gracias a los un Será! ¡Vamos! ¡Shop! ¡Vamos! 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 ¡A checkpoint! ¡Y prost enorme ¡Vamos! Ojalá fuesen así de insistentes en los partidos. ¡Vamos a darle emoción! ¡A dormirla! ¿Por fin ha terminado? ¡Qué locura! ¡Estaba loco! No eres el primero al que le pasa. La buena noticia es que los médicos ya han revisado a los demás y no presentan efectos duraderos. Gracias. No sé cómo devolvértelo. Ganad a los Wildcats el sábado y estamos en paz. Lo conseguiste. Los estudiantes desaparecidos han vuelto. ¡Genial! Quizá ahora volvamos a la normalidad. Echo de menos la normalidad. Yo también, colega.